A 45 años del golpe genocida, plantamos memoria. La Ley 20.923 estableció un cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en empresas privadas y organismos del Estado. Fue la tercera norma derogada por la dictadura. Hashtag, militancia y discapacidad. Alejandro Alonso, autor de Los Rengos de Perón. Bueno, para mí la importancia que revela la Ley Laboral 20.923 es que pone en el centro de la escena la voluntad de las personas con discapacidad para trabajar y además le exige no solo al Estado sino a la comunidad toda, a las empresas privadas, a las empresas mixtas, la responsabilidad del cupo del 4%. Eso es fundamental porque el eje era el trabajo y toda la sociedad, el conjunto de nuestra sociedad debía ser responsable solidariamente de la inclusión de las personas con discapacidad. Haber participado con los compañeros en esta experiencia del Frente de Lisiados, experiencia inédita en la Argentina y en el mundo, me permitió adquirir la categoría de mejor persona, dándole valor a la política, valor a la solidaridad, a la ética y fundamentalmente a la dignidad por el trabajo. Sentíamos que queríamos formar parte de la historia del cambio que estaba sucediendo, de la revolución que estaba ahí, a la vuelta de la esquina y pagamos el costo que pagó el pueblo argentino. El orgullo de haber pertenecido a esa experiencia me hace sentir con el paso de los años que la ética, la solidaridad y el compromiso por el otro son las únicas banderas que nos van a hacer o nos van a permitir construir una sociedad más justa.